Bienvenidos, comandantes, a un nuevo episodio de Landfall. Mi nombre es Diego y el día de hoy me toca analizar el nuevo mazo de Commander Legends, Batalla por la Puerta de Baldur, de colores blanco-negro, trabajo en grupo o como todos lo llaman también, Party Time. Pero antes de empezar, les recuerdo a todos seguirnos en todas las redes sociales de Landfall TV o Landfall Commander Español. Estamos creando contenido de Commander prácticamente toda la semana, ya sea a través de nuestros streams, en nuestro canal de Twitch, en el canal de YouTube y también en Facebook Live, como también en nuestra página web www.mtglandfall.com y también aquí en el canal de YouTube, Landfall TV, así que los dejo a todos invitados a participar en todas nuestras redes sociales. Estamos también subiendo sorteos en nuestro Instagram, sorteos en nuestro Twitter y en el Discord, obviamente, todas las partidas de Commander que se juegan, la comunidad activa, buscando partidas constantemente y siempre feedbacks y más contenido y más información respecto al mundo de Commander. Así que, pero antes de seguir adelante con el comandante, les dejo unas pequeñas menciones de nuestros auspiciadores. Visita mousepadlab.cl, donde podrás encontrar mousepads y playmats personalizados de alta calidad, un accesorio indispensable para todo gamer y jugador de TSG. Solo tienes que seleccionar tu producto, subir tu imagen y listo. Además, utilizando el código promo.landfall, obtendrás un 10% de descuento en tu próximo playmat. Estás buscando cartas para tu próximo mazo Commander u otro formato, solo tienes que ingresar a foreignangel.mtg.cl, revisar su stock y listo. Además, con el código landfall, en el carro de compras, obtendrás un 5% de descuento en la compra de cartas sueltas. Volvemos al video y vamos a primero revisar a nuestra comandante Nalia de Arnis, un genérico, uno blanco y uno negro, una criatura legendaria Bribon Humano. Puedes mirar la primera carta de tu biblioteca en cualquier momento. Pueden hacer hechizos de clírico, Bribon, guerrero y hechicero desde la parte superior de tu biblioteca. Al comienzo del combate de tu turno, si tienes un grupo completo, es decir, si tienes uno de cada uno de estos tipos de criaturas, pon un contador más uno más uno sobre cada criatura que controlas y esas cartas ganan habilidades de toque mortal hasta el final del turno. Algo interesante que viene en este mazo son 37 tierras, 44 criaturas, 6 artefactos, 3 instantáneos, 5 conjuros y 3 encantamientos. Pero dentro de las criaturas tenemos 14 clérigos, 6 rogues, 9 guerreros y 11 hechiceros. Importante esto, el rogues o el Bribon es un tipo de criatura que está mucho menor, pero es porque siempre vamos a tener acceso al Bribon porque nuestra Nalia Darnis es una Bribona. Entonces es un mazo enfocado 100% en la temática party, entonces necesitamos tener criaturas, por eso las criaturas son principales dentro de este mazo. Y aparte tenemos ciertos chef shifter que nos ayudan a tener distintos tipos. Si es que te llegase a faltar uno en el juego, entonces de esa manera lograr tener lo antes posible un grupo completo y, teniendo el grupo completo, atacar con tus criaturas, ponerle contadores monómonos a tus criaturas y luego ir también de touch y ahí avanzar para adelante. Si es que te destruyen, si bloquean las criaturas, si bloquean tus criaturas, no hay problema porque si bien mueren tus criaturas, pero también mueren las del oponente al tener test touch. Así que es una muy buena habilidad para poder atacar constantemente en este mazo or show. Además traemos, o sea, además Commander Legends, la batalla por la puerta de Baldur, trae este segundo comandante, este segundo grupo comandante con la nueva habilidad de background o trasfondo que tenemos a Buracross líder del grupo, 3 géneros y 1 negro. Buracross líder del grupo también es un clérigo, vivón, guerrero y hechicero. Es un orco, aparece ahí a la criatura legendaria, pero tenés de todos los tipos también. Siempre que Buracross ataque, el jugador defensor pierde X vidas y tú creas X fichas de tesoro donde X es la cantidad de criaturas en tu grupo y eliges un trasfondo. Puede tener un trasfondo como segundo comandante y el trasfondo que viene en este mazo es héroe del pueblo, un género y uno blanco en un encantamiento legendario. Las criaturas comandantes de las cuales eres propietario tienen siempre que lances un hechizo que comparta un tipo de criatura con esta criatura, roba una carta. Esta habilidad solo se dispara una vez por turno. Entonces ahí la idea es tener siempre una, por ejemplo, porque van juntos, como Buracross es de los cuatro tipos, clérigo, vivón, guerrero y hechicero y todo tu mazo es un tribal de grupo. Entonces constantemente vas a jugar una criatura, porque Buracross va a estar en juego, es tu comandante y vas a jugar un clérigo o un vivón o un guerrero o un hechicero y vas a estar robando una carta por turno. Entonces esa es la idea de esta combinación de comandantes. Ahora, para este mazo yo creo que una buena líder es la que estábamos viendo recién, que es Nalia. Nalia es una muy potente comandante party. Ahí vamos más adelante de cuántas opciones de party tenemos en el mundo del Magic. Son no más de cuatro o cinco comandantes, pero Nalia está muy interesante. El poder mirar el tope de tu biblioteca en cualquier momento te permite poder prever, o sea, poder adelantar la jugada que quieras hacer, ver qué es lo que está pasando y si es que la carta del tope te va a ayudar o no te va a ayudar el próximo turno y lanzarlo desde el tope. O sea, al final te está agregando una criatura más, una carta más en la mano. Si es que tienes cinco cartas en la mano, ves el tope y tienes una criatura más que es de uno de estos tipos, vas y lo puedes jugar para mejorar tu, o sea, para aumentar tu grupo. Y si es que tienes la suerte que sale una criatura que juegas del tope. Luego, si quieres mirando el tope, el nuevo tope, otra criatura, lo juegas de nuevo en la parte superior de tu biblioteca. Y si sale una tercera criatura, lo juegas en la parte superior de tu biblioteca, así que tienes el maná disponible. Entonces, en un turno, si tienes la suerte, puedes llegar a tener el party completo. Si es que siempre el tope tiene una criatura y la pone en el campo de batalla, si es que es uno de esos tipos. Así que, esa es la gracia en área. Usted puede acelerar mucho ese juego, si es que tienes las tierras suficientes para poder castear todo. Pero poder mirar esa carta y poder jugar las cartas del tope, siempre es una muy buena adición en el mazo. Ahora, ¿qué cartas nuevas tenemos en este mazo? Son nueve cartas que aparecieron nuevas para cada uno de los mazos preconstruidos. Y aquí tenemos una de las cartas que más llamó la atención y a mí más me encantó. Una de las cartas que debiese ser jugada en todos los mazos blancos. Seguro, porque si no es el mejor ramp, es uno de los mejores ramps que tiene el blanco actualmente. El gnomo de las profundidades, terramante, un genérico y uno blanco. Tiene destello, tiene la habilidad de moltear la tierra, que siempre que una o más tierras entran al campo de batalla bajo el control de un oponente sin ser jugadas, pueden buscar en tu biblioteca una carta de llanura. Poner en el campo de batalla, girada y luego barajar. Y haz esto una sola vez por turno. ¿Cuál es la gracia de esto? Juega tu oponente. Generalmente el verde es el color más jugado en el Magic. Todos juegan, si estás jugando verde, muchos jugadores van a estar jugando cultivar, farser, harrow o cualquier carta verde que te permita buscar tierra y poner en el campo de batalla. Por ende, al buscar una tierra, la pones en el campo de batalla. No la estás... O sea, hace que esta habilidad, perdón, o sea, la tierra no es jugada, sino que es buscada y se pone en el campo de batalla. Y la habilidad del gnomo hace trigger, por ende, tú puedes buscar una llanura y la pones en el campo de batalla girada. Entonces, si eso pasa una vez por turno de los oponentes, tienes tres oponentes, entonces en tu turno juegas una tierra, en tu turno el oponente busca una tierra, tú juegas una llanura y la pones en el campo de batalla. En el turno del jugador tres, digamos tú eres uno, dos, tres, juegas una tierra. En el turno del jugador cuatro juegas una tierra, así que tú buscas una tierra. No solamente sirve con estas cartas verdes que buscan tierra, sino que un oponente va y fechea una tierra con una fechland, una Evolving Wilds, o Fallet Passage, o con las nuevas cartas que salieron ahora, como en la edición anterior, fue el nombre en este preciso momento, que cuando entran, ganan una vida y buscan una tierra, vas a estar buscando también una llanura. Y aquí es importante, es una llanura, no es una llanura básica, es una llanura. Anda a buscar una Choc, anda a buscar una Dual, anda a buscar una Trioma, o una llanura básica, pues te trae cualquier llanura del mazo al campo de batalla. Y si tienes buena, si se juega en el Early, todos van a estar buscando rampear lo más rápido posible, por ende te puedes entregar en una vuelta tres tierras adicionales. Entonces es un ramp que está muy bueno en blanco, generalmente en blanco estábamos acostumbrados de que si el oponente tiene más tierras que tú, ok, tú buscas una tierra. Si es que el oponente tiene más tierras que tú, tú buscas una tierra y aparte el oponente gana una vida. O sea, todo en blanco es como, depende del oponente, si es que pasa algo y te trae una tierra básica. Aquí no, el gnomo te puede traer muchas tierras básicas, muchas tierras, muchas llanuras, perdón, y está buenísima. Y por eso, por eso es que el precio cae abajo el día de ayer, cuando estaba haciendo esta presentación, este análisis del mazo, ya la carta ya vale 21 dólares. O sea, pasó desde que se lanzó, que hace tres días aproximadamente o dos días se anunció, ya está costando 21 dólares según MTG Goldfish. Entonces, no sabemos cuánto más va a llegar más adelante, si la gente va a ir comprando, buscando, etc. Bueno, es una muy buena carta. Luego tenemos la reclutadora de los arpistes. Dos genéricos y uno blanco, vuela en la criatura de guerrero humano. Siempre que la reclutadora de arpistas ataque, mira las cuatro primeras cartas de tu biblioteca. Puedes mostrar una carta de guerrero, una de clírico, una de brigón, una de guerrero, y o una de hechicero entre ellas y poner esas cartas en tu mano. Pone el resto en el fondo de tu biblioteca en orden aleatorio. Interesante para este mazo party porque estamos buscando siempre tener el party completo o buscar el clírico, el bribón, el guerrero o el hechicero que te hace falta para completar tu party completa. Entonces, puedes ponerla en la mano, es buenísimo, pero el tema es que tiene que estar atacando siempre que ataque. Ahora, puede funcionar un turno, o sea que te bloquea y muere porque tiene, mira la defensa, es de defensa uno, entonces puede morir con cualquier criatura que ataque uno, pero si logras atacar un turno y no muere, el siguiente turno también lo puede hacer, pero ya en un turno poder obtener cuatro cartas y mostrarlas, ponerlas en tu mano, te ayuda. Está muy interesante para este mazo party, así que está bien. Luego tenemos la exploradora de mazmorra experimentada, tres genéricos y uno blanco. Cuando la experimentadora de mazmorras experimentada, exploradora de las mazmorras experimentadas, entra al campo de batalla, tomas la iniciativa. Siempre que ataques, el clérigo, vivón, guerrero o hechicero, atacan tu objetivo, ganan la protección contra criaturas hasta el final del turno, esa criatura explora. Explorar es, muestra la primera carta de tu biblioteca, pon la carta en tu mano, si es una tierra, de lo contrario, pon un contador mono mono sobre la criatura, sobre esa criatura, y luego devuelve la carta a su sitio o ponla en el cementerio. Entonces, ¿qué es lo interesante de esta carta? Por 4-3-4, pero lo importante es que no necesitas atacar con la exploradora. Puedes estar atacando con cualquier criatura. Si tienes a tu comandante y vas a buscar, vas a intentar atacar con todo el party, por ejemplo, para la parte de ganar de touch, pero lo que puedes lograr es que un clérigo o brigón o guerrero o hechicero atacante objetivo tenga protección contra las criaturas hasta el final del turno. Entonces, puedes darle esta habilidad a tu comandante, que es un brigón. Entonces, no necesitas atacar con la exploradora, se puede quedar ahí esperando, siendo un chumblocker, por ejemplo, tienes 4 defensas, entonces se puede estar bloqueando constantemente, está bien, y atacar con el resto de las criaturas para aprovechar su habilidad. Y aparte, si exploras, te dejas una tierra en la mano o si no, vas potenciando, ponernos más contadores más uno a uno sobre tu criatura. Así que, sobre esa criatura. Así que, está bien buena, bien interesante para probar en el mazo preconstruido y jugar con los otros mazos preconstruidos. Luego tenemos mantenerse unidos 3 genéricos y 2 blancos en un conjuro. Cada jugador elige un grupo entre las criaturas que controlas, luego sacrifica el resto. Para elegir un grupo elige hasta un clérigo, un brigón, un guerrero y un hechicero. Entonces, para este mazo es perfecto, un mazo party tiene que tener este limpiador de mesa. Te aseguras tener un party completo después de utilizarlo. Generalmente, el oponente va a resolver un, probablemente va a tener un hechicero o un guerrero. Tiene mala suerte pues es que algún oponente tenga 2. A menos que el oponente esté jugando también un mazo party. Ahí es distinto. Pero, generalmente, debiese pasar que el jugador va a elegir una y va a tener que sacrificar todas las otras cartas. Todas las 3 criaturas. Así que, es una muy buena edición en este mazo. No sirve nada más que para este mazo party o un mazo party per se. Para otros tipos de mazo no va a servir. No le veo una buena edición. Hay otras mejores cartas que destruyan limpiadores de mesa que no necesitan ninguna otra condición. Pero esta, pero un mazo party, buenísima edición. Otra carta nueva que es otra de las cartas muy interesantes y llamativas de este mazo preconstruido y que también llamó mucho la atención y también subió de precio, o sea, ya está un precio muy elevado en comparación desde que salió hasta ahora, 3 días, que son los contactos en el mercado negro. 2 génericos y 1 negro en un encantamiento. Al comienzo de tu fase principal de precombate elige 1 o más. Vender el contrabando crea una ficha de tesoro pierdes una vida. Comprar información robas una carta pierdes 2 días. Y contratar a un mercenario crea una ficha de criatura metamorfo y color a 3-2 con la habilidad de cambiar formas. Pierde 3 días. Las vidas en Magic son un recurso y más en Commander que parte con 40. Entonces, si es que te hace falta un tesoro y te hace falta maná, ok, pierdes una vida. Una vida con un tesoro no me quejo. Pero además también puedes robar una carta si te faltan cartas. En este caso pierdes 2 días. Y el peor de los casos que impacta mucho pero te puede tomar la ventaja crea el tesoro robas una carta y aparte crear una ficha de metamorfo que con la habilidad de cambiar formas por ende de todos los tipos de criaturas. En este mazo party si te hace falta uno de tus criaturas para un tipo de criatura para formar el party completo te lo está dando. Vas a perder 3 días, ok, pero te puedes ¿cómo se llama? Tener el party completo y seguir atacando. Ahora, esta carta en otros mazos Orchov es seco para perder vidas y ganar vidas también. Lo mismo también en los mazos negros. Hay mazos negros que drenan vidas. Entonces, pierdes vidas, ganas vidas constantemente. Entonces, perder 1, 2, 3 vidas no me queja si voy a seguir ganándolas también. Entonces, todos los turnos perder una vida para crear un ficha de tesoro o perder 2 vidas para robar una carta todos los turnos. No me quejo si los voy a recuperar en un mazo que tenga lifelinks o tenga drenaje de vidas, un vito por ejemplo, una carta negra que está demasiado interesante, tipo Pirexia en arena que pierdes una vida por turno para robar carta. Ok, aquí pierdes 2 vidas por robar una carta, pero también tienes la opción de crear tesoros y puedes tomar la decisión de si robas en una carta o creas un tesoro o haces las 2. Entonces, es una muy buena carta, está muy buena que venga este mazo preconstruido, le sube el valor a este mazo también. Ya en 2 cartas, por ejemplo, ya vamos cerca en 43 dólares, o sea, muy cercano al valor del mazo en 2 cartas. Yo sé que es mejor si tú estés buscando una carta, compra la carta suelta. Vas a la página de tu preferencia y compras la carta que tú vayas a buscar y necesitas y la compras. Va a ser probablemente más económico, pero en 2 cartas ya estás pagando el mazo, así que casi pagando el mazo con un par de reprints que vamos a ver después va a estar pagadísimo. Así que es una muy buena edición este mazo, una muy buena carta nueva para el formato. Yo creo que hay mucho juego, así que si tienen la oportunidad de hacerse con esta carta, dele, hágale. Luego tenemos una guía funebre solemne, 3 genéricos, 2 negros, Vuela, un clérigo, Tiefling, cada criatura en tu cementerio que es clérigo, bribón, guerrero y hechicero tiene la habilidad de desenterrar con un genérico y un negro. El desenterrar es pagar ese valor, regresa a la carta al campo de batalla. La criatura gana la habilidad de prisa, exilera al comienzo del paso final o si fuera a dejar del campo de batalla o si fuese a dejar del campo de batalla. Activa la habilidad de desenterrar solo como un conjuro. Ahora, si estamos atacando con nuestras criaturas que aparte tienen death touch y aparte pueden que lleguen a morir, ok, con la guía fúnebre puedes volver a recuperar al menos una vez más esas criaturas y aprovechar el full party para seguir atacando. Solamente pagando 2. Van a tener prisa, van a hacer el trigger de la habilidad del comandante, van a poner control monoma 1, van a tener death touch, entonces vamos a seguir atacando. Es una muy buena edición en este mazo, así que y para cualquier motor mazo party está buenísimo poder recuperar las cartas del cementerio de nuevo. Luego tenemos la Tahari multiclase, este artefacto equipo que se baja con 1 y se equipa por 2. La criatura equipada tiene la habilidad de vínculo vital si controlas un clérigo, de toque mortal si controlas un brigón, de prisa si controlas un guerrero, de volar si controlas un hechicero. Si tienes el grupo completo prevén el daño que se le fuera a hacer a la criatura equipada. Entonces, das todas las habilidades si tienes el party completo, si tienes uno de los tipos vas teniendo una mejora interesante para el mazo party nada que decir. Generalmente vas a tener un brigón si es que está en tu comandante por ende la criatura equipada va a tener toque mortal tu comandante puede tener toque mortal si es que bajas el comandante y la Tahari en el mismo turno o están juntas están equipadas y también realmente vas a tener vínculo vital porque vimos anteriormente que el tipo de criatura más común dentro del mazo es clérigo son 14 clérigos entonces probablemente vas a tener un clérigo más en juego y la criatura aquí va a tener vínculo vital también entonces han estado hablando sobre el tema de perder vidas bueno aquí hay una carta que te permite recuperar las vidas entonces anda y gasta tus o por último vas y equipas también esta a tu changeling entonces ahí tiene muchas habilidades vas a tener vínculo vital vas a recuperar las vidas que estás perdiendo con el encantamiento anterior así que hay formas en el north para poder recuperar vías entonces por eso la carta anterior se hace muy muy interesante y muy buena y la última carta que viene dentro del mazo es la rasgadora de garras mentales un genérico y uno negro la criatura es una criatura guerrero asra ataque 1 defensa 3 siempre que tus oponentes reciban daño de combate si cualquier punto de ese daño fue causado por un guerrero robas una carta y pierdes una vida tú quieres atacar tú quieres atacar y idealmente con full party entonces vas a estar atacando con guerreros generalmente o sea si lo vas a tener en full party vas a estar siempre atacando con un guerrero y si se hace daño vas a robar cartas y bueno vas a perder una vida pero vas a robar una carta que te puede dar una ventaja adicional muy interesante aparte recuerda que estamos viendo el tope si estás con tu comandante en el juego estamos viendo el tope entonces quizás esa carta que quieres que está en el tope la necesitas lo más antes posible entonces ya la estás mirando y después la vas a robar si que hace un daño así que está bien bien interesante ahora vamos a los mejores reprints que trae el mazo son 9 cartas por ende todo el resto de las otras cartas que hay en el mazo son reprints aquí vienen las principales y las mejores en usabilidad que se ven mucho en juego y también en valor por ejemplo las madres de las runas clérigo humano las giras la criatura de objetivo que encontrarás gana la protección contra el color de elección de color de elección hasta el final del turno perfecta carta para proteger a tu comandante o para proteger a nuestras criaturas así que dándoles protección es buenísima clérigo humano así que es parte de este mundo party así que muy buen reprint casi 2 dólares muta bóveda o muta volt pagas giras agrega un mana genérico pagas 1 la muta bóveda se convierte en una criatura 2-2 con todos los tipos de criaturas hasta el final turno sigue siendo una tierra te llegas a faltar un tipo de criatura para full party paga uno y lo tienes muta volt aparte de tener un mana si es que no necesitas usar vale casi 8 dólares así que está muy buena la reedición que trae este mazo otra que trae otra reedición o otro reprint que trae muy interesante es la recuperación de ese bin 2 genéricos y un nuevo blanco es un conjuro regresa la carta permanente objetivo con valor de mana 3 o menos de tu cementerio el campo de batalla 7 hechizos se lanzó desde 7 hechizos se lanzó desde un cementerio puedes copiar este hechizo y puedes elegir un nuevo objetivo para la copia y tienes retrospectiva de 5 entonces vamos recuperando las cartas del cementerio más de una vez utilizamos una vez recuperación de ese bin después lo recuperamos con retrospectiva del cementerio y estamos trayendo una carta con la primera la primera vez que se utiliza y después vamos a traer 2 más si es que lo usamos del cementerio es porque se copia una vez más entonces puedes elegir un nuevo objetivo entonces es buenísima solamente por 3 cartas o sea por 3 manás en la inicial 7,73 dólares al día de ayer lo que está una muy buena muy buen reprint si ya vemos si sumamos rapidito 43 dólares ya llevamos solamente en las 2 cartas muy potentes que van acá le sumamos 15 dólares más cerca de 17 dólares más estamos en 60 dólares solamente con 3 5 cartas entonces y el mazo ya está por ahí el valor entonces algo queremos llegar a eso otro mejor reprint que viene en el mazo el dicho calculador 4 genéricos 2 blancos esto vino en una edición de game night hace un par de años tiene amenaza 5-5 siempre que una criatura ataque a un otro oponente ese jugador pierde una vida demasiado interesante casi 3 dólares la salaria siniestra 3 genéricos y uno blanco siempre que una o más criaturas que controlas hagan daño de combate a un jugador creas 2 fichas de tesoro pagas 1 negro sacrificas X tesoro la criatura obtiene menor que hasta el final del turno activa esto solo como un conjuro generar tesoros constantemente te traes un mazo que va a querer atacar constantemente va a buscar hacer daño al oponente entonces crear 2 fichas de tesoro por cada año está buenísimo o sea te permite poder generar esos tesoros necesarios para poder seguir bajando más criaturas que vas a estar viendo desde el tope entonces vas a estar jugándolo constantemente y por último puedes sacar a una criatura del oponente con el menos X menos X pero el poder hacer daño generar 2 tesoros y después utilizarlos para jugar más criaturas para completar tu party está buenísimo va a ser casi 6 dólares y el engrapa cráneo este conocidísimo muy utilizado un equipo artefacto un genérico se equipa con 1 la criatura equipada obtiene más 1 menos 1 siempre que la criatura equipada muera roba 2 cartas generalmente se usa tienes una ficha obtener una criatura 1 a 1 la equipa se muere roba 2 cartas y así constantemente y se equipa de nuevo por 1 y así constantemente entonces es una muy buena edición se usa mucho en commander así que que venga de reprints en un mazo preconstruido clave buenísimo casi 8 dólares y medio así que ya con esta suma completa ya estamos casi en los 70 dólares entre reprints y 2 cartas de las nuevas vale la pena comprar el mazo que creen vamos a responder igual más adelante que mejoras vamos a tener en este mazo primero que cartas que vamos a sacar que si queremos mejorar este preconstruido vamos a sacar 8 cartas vamos a llegar 8 cartas que pueden mejorar un poco el funcionamiento obviamente hay muchas cosas que se puede hacer siempre enfocado en la habilidad party lograr el grupo completo así que estas son las primeras cartas que sacaríamos si bien el castigo de Firca crea un guerrero su foco principal es que es de ángeles porque el número 2 es la segunda habilidad de la saga es todos los ángeles obtienen que lo giran a destruir la criatura objetivo con la fuerza menor y después todos los ángeles que ganan la habilidad de dañar dos veces en este caso van a ser una sola criatura a menos que tengas metamorfos con cambiaformas en el juego y van a ser ángeles también estamos buscando que generalmente sean que no tengamos tantos cambios de forma sino que tengamos más clérigos guerreros humanos o sea clérigos guerreros hechiceros y bribones así que este castigo de Firca está perfecto con más ángeles más que para un más o party así que por eso para afuera cambio cuna dos generos y uno blanco con un instantáneo tribal metamorfo tener todo tipo de criatura exhibe al criatura objetivos un controlador crea una fecha de metamorfo incolorado con la habilidad de cambiaformas hay mejores cartas que te permiten exiliar criaturas de los oponentes así que y por menos valor como las espadas por ejemplo así que se fue el cambio de forma valiente 5 genérico 2 blanco te cuesta 1 menos lanzar este hechizo por cada criatura entre las criaturas que controlas este efecto no puede reducir la cantidad de maná que cuesta este hechizo en más de 5 entonces tiene cambias formas entonces bueno tiene todos los tipos de criaturas y daño dos veces pero ok tenemos que lograr primero el grupo completo para poder poder bajarlo más económico si no una carta si viene dañado dos veces es por 7 3 3 así que ok si tenemos nuestro comandante cuesta 1 menos sigue siendo 5 6 7 6 por 6 bajar una 3 3 que dañan dos veces te va a dar un tipo más de party pero es muy lento para lo que queremos queremos bajar lo más rápido posible si está en el tope de tu mazo y no tiene el party completo o sea no vas a poder aprovecharlo para jugarlo desde el tope porque probablemente es en mazos precontrolivos también es muy difícil llegar a tener 7 manás constantemente así que y si que lo juegas lo juegas una vez y después pierdes el maná y va a tener que esperar otro turno para bajar otra criatura queremos criaturas para formar el party lo más rápido posible y potenciarlas con nuestro comandante darle al escotador más 1 darle detach atacar si atacamos robamos cartas y así sucesivamente otras cartas que vamos a sacar de este mazo es el cohorte irregular 2 genéricos y 2 blancos también lo cambiamos un cambiaformas cuando por 4 2-2 cuando entre al campo de batalla crea una ficha de metamorfos encolorada 2 calabriadas y formas ok te da 2 criaturas que te ayudan a hacer el party pero vamos a ver que vamos a agregar mejores cartas para lograr exactamente lo mismo con un costo menor estamos intentando optimizar obviamente la curva en vez de pagar 4 por 3-2 vamos a poner vamos a poder hacer lo mismo y más cosas incluso así que por eso las vamos a sacar el asistente de la maga 2 genéricos y 1 blanco criatura divón felino cuando entra al campo de batalla crea una ficha de hechicero azul con 1 sacrifica a esta criatura contrarresta el hechizo objetivo que no sea de criatura a menos que su controlador pague 1 ok una criatura que te da un counter pero te lo da una sola vez te puede ayudar para el party pero su foco principal no va a ser para el party es más que nada sacrificarlo para contrastar pero es contrastar a menos que el oponente pague 1 o sea generalmente ese 1 siempre lo va a tener el oponente es muy difícil que no lo tenga en el preconstruido jugarlo está interesante porque claro en preconstruido generalmente el juego de maná los manás disponibles son siempre muy justos entonces vas a estar pagando casi todo el maná prácticamente todos los turnos entonces los oponentes están bien entonces creo que puede servir para contrastar un hechizo una vez que sea pero en un día a día con este mazo ya jugándose en mesas casuales etc no te da la ventaja adicional sacerdote del saber ancestral 2 genéricos y 1 blanco es un clérigo cuando el sacerdote ancestral entra al campo de batalla ganas una vida y robas una carta ok robas una carta por 3 robas una carta una vida de la que puedes llegar a perder pero una sola hay cartas que por el mismo coste o quizás un poco más puede hacer más cosas y robar más cartas así que por eso lo dejamos fuera otras dos cartas que vamos a sacar es el devastador de la flora arrasadora 3 genéricos y 2 blancos amenaza toque mortal es un hechicero pirata orco cuando entra al campo de batalla cada jugador pierde un tercio de sus vidas rodeando hacia arriba ok está interesante que los oponentes pierdan esas vidas pero estamos en un mazo que nos estamos pegando vidas también entonces si perdemos un tercio de nuestras vidas y aparte nos estamos pegando vidas estamos ayudando a los oponentes a que tengan menos vidas que el resto generalmente entonces está bueno para un mazo que esté enfocado en recuperar todas esas vidas también pero en este mazo generalmente es más perdida que ganar vidas así que siempre va a estar un poco por detrás por eso vamos por fuera y el mago del equilibrio un genérico y un nudo blanco paga 5 logiras sacrifica al mago del equilibrio cada jugador elige una cantidad de tierras que controle igual a la cantidad de tierras controladas por el jugador que controla menos tierras y luego sacrifica al resto todos los jugadores descartan cartas y sacrifican criaturas de la misma manera en un mazo Orchov o sea es muy buena carta o sea el mago del equilibrio está perfecto buenísima carta se puede utilizar en muchos otros mazos pero en este mazo que en Orchov no somos tan buenos para el RAM si bien tenemos una carta increíble para el RAM que era la misma antes es una sola carta entonces si queremos protegernos si queremos si vamos a perder nuestras tierras también bueno aparte de las criaturas y las cartas de la mano los oponentes pueden recuperarse más rápido que nosotros un oponente con verde se puede recuperar más rápido que nosotros para poder jugar las cartas se puede recuperar de manera más rápido puede rampar de nuevo entonces probablemente vas a estar más en contra que a favor con este mago del equilibrio para otro tipo de mazos está perfecto el mago del equilibrio nada que decir pero para este principalmente de party donde tienes que buscar el party necesitas el maná para jugar las cartas desde el tope entonces si queda una carta que te hace sacrificar las tierras te hace sacrificar las criaturas y descartar las cartas de tu mano entonces te puedes ir más en contra que a favor con el mago del equilibrio ahora si tú eres el que tiene menos es perfecto nada que decir pero esa condición tiene que ser el menor para que igualar que el resto se iguale a ti pero si por X razón otro oponente tiene menos que tú puedes salir perdiendo ¿y qué cartas vamos a agregar? pensemos siempre en este mundo enfocado en party primero tenemos a Vargot señor del cielo sangriento dos genéricos y uno negro criatura legendaria Bribon demonio toque mortal y tiene alardear pagas uno genérico y uno negro el jugador objetivo busca en su biblioteca una carta luego baraja su biblioteca y luego pone esa carta en la guardia superior activa esta habilidad solo si esta criatura atacó este turno y solo una vez por turno la gracia de Vargot en este en este mazo ya primero te ayuda con el tema del party perfecto entonces puedes atacar con tu comandante si tienes full party aparte va a tener bueno ya tiene que cortar pero va a tener más va a tener contra el monoma uno pero si vas a hacer la habilidad de alardear puedes buscar una carta la que tu necesites algún tipo de criatura que tu necesites la pones en el tope y con tu comandante de juego lo puedes jugar así que esta buenisimo puedes elegir la carta que te falta que necesitas con ese ETB o con esa habilidad que tu estas buscando la pones en el tope y después la juegas con tu comandante de juego osea Vargot es una muy buena edición en este mazo condena dos negros destruir la criatura objetivo pon una criatura destruida de esa manera una criatura destruida de esta manera no puede ser regenerada tiene sobrecarga puede usar este hechizo por supuesto sobrecarga si lo haces cambia su texto por repasando la criatura por cada criatura entonces al final estamos viendo gente por text si le damos una criatura y le damos un shifter al oponente bueno aquí podemos destruir una criatura o podemos destruir todas las criaturas o cada criatura entonces tiene dos ventajas sobre la otra la otra carta que estábamos sacando camina vacíos Dauti dos negros también una criatura Bribón se desvanece tiene shadow decir que solo puede ser bloqueada o ser bloqueada puede bloquear o ser bloqueada por criaturas con la habilidad de shadow si una carta fuera al cementerio de un oponente desde cualquier parte en vez de eso exílela con un contador de vacío sobre ella giras sacrificas a Dauti y eliges una carta exiliada que sea propiedad de un oponente con un contador de vacío sobre ella puedes jugar este turno sin pegar su coste de mana estamos atacando con nuestra criatura con toque mortal las criaturas van a estar muriendo del oponente si el oponente está sacrificando cartas que van al cementerio tú también te vasqueando entonces vas a poder en un momento preciso sacrificar a Dauti y elegir la carta precisa que te hace falta que sea del oponente que va a tener un contador de vacío sobre ella así que está buenísima te aporta para el party pero también te aporta para una ventaja adicional muy interesante también tenemos la recompensa codiciada 4 genéricos y 1 negro te cuesta 1 menos lanzar este hechizo por cada criatura en tu grupo busca en tu biblioteca una carta ponla en tu mano y luego baraja tu biblioteca si tienes un grupo completo puedes lanzar el hechizo de tu mano con coste puedes lanzar un hechizo de tu mano con coste de convertir de mana 4 menos sin pagar su coste de mana o sea en un mazo party este es el tutor perfecto tienes que ponerlo porque si tienes grupo completo te cuesta 1 solamente así que vas a poner una tierra la pones en tu mano y con el grupo completo juegas un hechizo gratis entonces tiene que ir si o si tiene que ir o sea en un mazo party tiene que tener con negro tiene que tener recompensa codiciada seguro tenemos la guardia negro de ona un genérico y uno negro vuela cada otra criatura que controla entre el campo de batalla con un cotor adicional un cotor monomono adicional sobre ella siempre que una criatura que controla con un cotor monomono sobre ella haga daño combate a un jugador ese jugador descarta una carta tratamos hablando antes de descartar la carta del oponente que tú también te puedes ver afectado si nuestro comandante le está dando contadores a nuestras criaturas con party y hacen daño con party ok que descarten cartas aquí está la ventaja esta carta por 2 1 a 1 vuela entonces tiene una evasión interesante y al menos con la guardia negra va a atacar va a hacer daño si es que no todo el oponente tiene criatura con volar y aparte lo oponente va a descartar cartas así que es una muy buena edición para este para este mazo Mangara el diplomático 3 genéricos y 1 blanco esto lo conocemos desde hace un poco desde M21 hace poco tiempo M21 pasó a ser tiempo ya wow creo sí no recuerdo sí vínculo vital 2 genéricos 4 2 de ataque 4 de defensa vínculo vital para recuperar un poco de las vías que vas a estar perdiendo siempre que un oponente ataque con criaturas si 2 o más de esas criaturas te atacan a ti o a un principal que controlas robas una carta siempre que un oponente lanza un segundo hechizo cada turno robas una carta los oponentes van a estar jugando más de un hechizo por turno probablemente vas a robar una carta si te van a atacar vas a robar una carta y vas a defender quizás con mangara vas a ganar vidas entonces esta es la carta que te permite robar aparte te entrega el tipo de criatura de clérigo así que es muy buena para un vaso party con negro y blanco así que buenísima adición que tenemos que considerar y las últimas 2 cartas que podríamos agregar en este vaso es 1 el eliminador de cadáveres 2 genéricos y 2 negros toque mortal es un bribon ogro siempre que otra criatura que no sea ficha que controla muera el eliminador de cadáveres con fabula cuando el eliminador de cadáveres muera regresa otra carta de criatura objetivo que no sea bribon con fuerza menor o igual de tu cementerio el campo de batalla entonces el bribon va a recuperar y muera va a recuperar otra criatura que te puede apoyar aportar también el campo de batalla aparte ya tiene que importar así que va a estar destruyendo cosas al oponente va a ganar los contadores van a ganar los contadores por confavorar o por el comandante así que va a ser poderosa probablemente va a traer cuando muera vas a poder traer cualquier otro tipo que no sea abrigón cualquiera probablemente el eliminador de cadáveres cuando muera va a ser una carta muy poderosa 5-5 6-6 así que vas a poder traer cualquier carta de vuelta entonces vas a perder una pero vas a recuperar otra que te puede dar la ventaja si es que eliges una carta específica que te ayude en el estado de juego en ese momento tenemos Giza y también la última carta es Giza resucitadora gloriosa 2 géneros 2 negros criatura legendaria este ser humano si una criatura que controla un oponente fuera a morir en vez de eso exilera al comienzo de tu mantenimiento pon en el campo de batalla bajo tu control todas las cartas de todas las cartas de criaturas exiliadas con Giza resucitadora gloriosa gana una habilidad de descomposición una criatura con habilidad de descomposición no puede desbloquear cuando ataque sacrifica al final de combate estamos haciendo que el oponente muera o sea que sus criaturas que la criatura de los oponentes muera con los toques mortales generalmente ok después la recuperamos y después la acabamos de nuevo con su criatura y así hacemos un juego muy interesante con las cosas de los oponentes así que estas son las cartas que yo sacaría mientras son las 8 cartas que yo agregaría en este vaso para potenciar y hacer un pequeño power up al mazo preconstruido ahora vale la pena comprar este mazo party time primero cuáles son los comandantes party que existen tenemos Analia tenemos Tassery Sagras y Linvala esos son los 4 comandantes party que tenemos disponibles actualmente Analia el primer 8 lo que es buenísimo Tassery es pentacolor tiene su foco totalmente distinto pero jugar un pentacolor es muy completamente distinto a jugar un 8 o jugar a Sagras por ejemplo que es negro rojo o Asorius de Linvala que es blanco azul o sea Analia te da este tipo de este grupo de combinación de colores adicional que antes no teníamos así que buenísimo puedes ver el tope buenísimo y puedes jugar cartas de la parte superior es buenísimo así que te da una muy buena ventaja y solamente por 3 para bajarlo así que está muy 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 interesante el único por 3 para bajar un como comandante era Linvala que volaba 3-3 al comienzo del combate de tu turno si tienes un grupo completo elige un permanente objetivo en esa tierra que controla un oponente hasta tu próximo turno no puedes atacar ni bloquear o sea no puedes atacar ni bloquear y no se pueden activar sus habilidades y sacrificar Linvala y elige la habilidad de beneficio en destructiva y las criaturas que controlas ganan esa habilidad hasta final del turno tienes que tener el grupo completo para jugarlo o sea tienes que asegurarte de tener el grupo completo y ahí se aprovecha su habilidad la primera la segunda que protege para cualquier limpiador completo limpiador de mesa o algo que quieran destruir tus criaturas o hacerle target a tus criaturas pero Nalia tiene que estar en juego y aprovecha estando en juego para traer más criaturas al juego entonces está muy interesante yo creo que si te gusta la combinación de Orchov está buenísimo tener a Nalia ahora tenemos otras opciones para jugar teníamos el comandante que tiene la habilidad de background así que que vimos al comienzo esa con cualquier trasfondo puede hacer otra combinación de colores buscas otro fondo verde y tener un comandante party Golgari o buscas otro no sé negro que otra combinación negro rojo ya está negro azul mono black puede ser también Orchov tenemos Analia y me falta una combinación no recuerdo pero bueno negro verde entonces interesante otra opción que se puede hacer sí pero yo creo que en Orchov Analia está buenísimo y la otra razón por qué vale la pena comprar este comandante es el precio estamos 60 dólares de costar el mazo preconstruido yo lo compré en 45 dólares si no me equivoco el tipo de cambio que está actualmente en Chile el mazo ya cuesta 184 con las cartas ok si tú necesitas solamente el gnomo pielo la carta suelta si te gusta jugar preconstruidos como yo buenísimo ya Analia cuesta solamente 40 dólares o sea ahí está el valor o sea en dos cartas del mazo ya pagas el mazo y ok tiene otras cartas adicionales check pero solo por el precio por el valor que está subiendo esto hace cuando recién se lanzó lo están analizando cerca de 170 dólares ya está en 184 en cuánto puede estar la próxima semana no lo sé así que party time es una muy buena opción para comprar si te gusta jugar preconstruido está buenísimo está muy bien armado el party se va a jugar un montón así que aprovechalo y si es que no bueno o compra las cartas sueltas o igual compra el mazo y aprovecha a jugar un par de puntos construidos si quieres armar Analia o gradealo etc pero es una muy buena opción de compra este mazo preconstruido en comparación a otros mazos de años anteriores esta edición completa los cuatro mazos que salieron es una muy buena opción para comprar no solo por las cartas nuevas que salieron pero también por los reprints que vienen en cada una de ellas van a ver los otros videos ahí se los dejo en la lista de videos del antro si no se los dejo aquí arriba no me acuerdo en cuál de las esquinas así que los otros análisis para que puedan tomar la decisión de cuál quieren comprar quieren comprar todos buenísimo yo me compré en mi caso me compré el party time así que ya estoy listo así que eso y para finalizar les recuerdo a todos seguirnos en todas las redes de la anfoteo la anfotea en español espero que les haya gustado este video espero que les haya gustado los comentarios si es que no déjenlo obviamente en los comentarios todo feedback siempre ayuda así que escríbanlo ahí abajito si les gustó si no les gustó qué mejorarían qué cartas ustedes sacarían qué cartas agregarían al mazo apoyémonos entre todos para mejorar a Nalia y armar un mazo orchov party perfecto competitivo que se guste jugar así que eso si nada más que decir chegan a todas las redes sociales y denle like al video suscríbanse esperen la campanita para que lleguen las notificaciones y nos vemos en una próxima edición de Lanzo del TV o Lanzo del Comandante en español así que eso que tengan un buen día y que tengan muy buenas partidas chau chau chau